Con sus peculiares canciones de estilo musical, Becky G es una de las cantantes latinas más populares del momento. En sus redes sociales, la intérprete compartió para sus más de 13 millones de seguidores en Instagram, una reflexión sobre sus grandes logros así como para recordar a las artistas de las cuales ella se inspiró para ser cantante, entre ellas Selena Quintanilla, Selena, Jennifer López, Jenny Rivera me enseñaron que solo porque nací aquí, en Estados Unidos, y hablo inglés pero canto en español, no quiere decir que no soy lo suficientemente latino. Nosotras como mujeres somos más que lo que dicen que somos. Tenemos que continuar usando nuestras plataformas para ayudarnos entre nosotras. Siempre he sentido la presión de responsabilidades. La verdadera responsabilidad es conmigo misma, de ser una modelo a seguir de verdad, comentó Becky G. Pese a que la publicación de Becky G era para empoderar a las mujeres, el hermano de Selena Quintanilla, Ab Quintanilla, arremetió en su contra diciendo que jamás sería como la fallecida reina del Tex-Mex. Nunca serás como Selena, respondió al mensaje de acuerdo a People en Español. Disfruta tus 15 minutos de fama. Después el hermano de Selena Quintanilla escribió, no puedes jo, conmigo, porque cuido de mi hermana, y tiempo después el músico dijo que su cuenta había sido aqueada. En esta nota, redes sociales Becky G. Selena Quintanilla.